Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Señoras y señores, esta jovencita que ustedes van a ver en pantalla fue asesinada el pasado 4 de septiembre en horas de la tarde específicamente eran las 3 de la tarde cuando ocurrió el hecho trágico en el trayecto de la carretera Navarrete-La Lomota específicamente en la comunidad de Villanueva se dice que dos delincuentes a bordo de una motocicleta le dispararon por la espalda a esta jovencita que iba precisamente en una motocicleta llegando a su casa se presume que el móvil del asesinato fue para robarle o para quitarle la motocicleta pero hasta ahora, ya un mes transcurrido de ese horrendo crimen las autoridades policiales no tienen a una persona detenida ni siquiera para fines de investigación y los familiares se sienten inconformes con las autoridades judiciales y policiales y uno dice, ¿cómo es posible que en este municipio asesinen personas y que estos crímenes queden impunes? que no se realice una investigación exhaustiva y se dé con los responsables de estos delincuentes asesinos que andan en las calles quitándole la vida a una persona y en este caso a esa jovencita con... a su corta edad con un gran historial en cuanto a los estudios se refiere estudiante meritoria del Liceo Pedro María Espaillat ganó varios concursos a nivel provincial, regional y nacional concurso de lectura incluso la primera dama de la república que para ese entonces era la señora Margarita Cedeño de Fernández le otorga personalmente un reconocimiento a esta joven y esa jovencita acá es víctima de la delincuencia y esto prácticamente consternó al municipio de Navarrete todavía hoy, un mes de ese asesinato la familia se concentró esta noche en la calle Santiago allí en un encendido de vela precisamente para reclamar justicia vamos a escuchar lo que nos dice su hermana la periodista Yuelvi Castillo nosotros los familiares y amigos cercanos de la familia estamos exigiendo que se investigue que las autoridades policiales y la fiscalía investigue el cruel y vil asesinato de la joven Juan de Susana Castillo Cabrera mi hermana asesinada allá hoy día 3 cumple su primer mes y aún no nos dan respuesta de ese asesinato ¿Ustedes le han dado seguimiento al caso? todos los días vamos a homicidio lo único que nos falta llevar allá a homicidio es la cama para dormir allá todos los días ¿Qué le dicen? que se está trabajando, que se está investigando pero no nos dicen nada incluso hay unos celulares que se están investigando y todavía no nos dan respuesta de eso uno nos dice una cosa otro nos dice otra el investigador que tenemos el fiscal Ramos nos dice una cosa y cuando vamos nos dicen otro o sea que no están de acuerdo en ninguno de los dos investigadores ¿Ustedes como familia qué van a hacer? continuaremos pidiendo justicia investigaremos nosotros mismos porque ya que las autoridades nos están investigando pues nosotros no vamos a dejar ese asesinato así también hubo esa actividad que se desarrolló como eso de las 7 de la noche estaban incendiendo velas ahí en la calle Santiago pues también estaba acompañándole el señor Tito Bueno vamos a escuchar a ver lo que dijo Tito Bueno con relación a esta situación oiga Pau según nosotros agarramos esta vela para prenderla así nosotros queremos también que agarren el que cometió el hecho para que la paguen la justicia porque fue una niña honrada y seria que mató que no fue uno cualquiera que mató le pidamos a Dios que sea Dios que nos guíe a nosotros que nos dé la luz quien fue que mató a esa niña y más gracias Tito que es emotivo estar aquí esta noche yo soy un poco egoísta y como soy egoísta pienso que es sintomático de la descomposición de nuestra sociedad lo que le sucedió a Wanda y a su familia como yo no quiero que eso le suceda a mi familia a mis hijos a mis nietos y yo vivo en Navarrete y pienso seguir viviendo siempre en Navarrete quisiera tener una sociedad más justa más equilibrada y que no sucedan estas cosas por lo tanto hay que ser solidario con estos hechos porque yo quisiera que fueran solidarios con ellos eso ocurrió a eso de las 7 de la noche de hoy familiares, amigos de la joven asesinada se apostaron en la calle Santiago donde hicieron esta demostración para recordar a su familiar pero también para reclamar que se haga justicia también le acompañó ahí el doctor José Ramón López nuestro amigo venimos aquí Juan Carlos y reiteramos las autoridades policiales tendrán que darle una respuesta a esta sociedad con relación a ese hecho pero a otros que también ocurrieron la última semana de octubre y la primera semana de septiembre hechos que escandalizaron a esta sociedad estaríamos hablando de alrededor de 7 personas asesinadas en solamente ese trayecto soy de la barrete punto com soy de la barrete punto com